¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Miren quién está allá! ¡Sebi! ¡Sebi, ven! Ven a saludar a tus primos ¡Buenos días! ¡Feliz 28 de julio! ¡Tarde de circo! Ven para acá El circo de las estrellas se ha instalado en el claro de los sueños Ya van a empezar la primera representación Un chimpasé es el director de la compañía Y presenta el espectáculo La ratita elegante y su sabio elefante Anuncia grandes voces Nuestros amigos del bosque de las maravillas Nunca habían visto un animal tan grande Con esas orejotas Y es analista larga Que sabe contar hasta 20 Y caminar sobre sus patas delanteras ¡Órale! ¡Mira! El elefantito va caminando sobre sus patas delanteras ¡Hay que ir al circo! ¡Oye! ¡Vamos a disfrazarlos de blue! ¡Ten tu... ¡Tenla! ¡Ven, hombre! No te quieres disfrazar de blue ¡No te quieres disfrazar de blue! ¡Ten! ¡Tu burra de blue! ¡Ándale! ¡Me la ponemos! ¡Pontela! Yo también Los dos Al mismo tiempo A la una A la una A las dos A las tres ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ponte la tuya! ¡Ven! ¡Ándale! ¡No tienes miedo! ¡Ándale! ¡Pontela! ¡Te tienes miedo, amigo! ¡Ándale! ¡Ponte la tuya! ¡Ven! ¡Ven, hombre! ¡Ten! ¡No le saques! ¡Ven! ¡Ven, hombre! ¡Si tú no le tienes miedo a nada! Bueno, amiguitos De la lucha libre mexicana Estamos aquí para saludar al Sebi ¡Sebi! ¡Vamos a bailar! Déjame, te pongo música para que bailes ¡Sebastián! ¡Que le encanta bailar! ¿Verdad que te encanta bailar? ¿Sí o no? ¿Bailas o no bailas? Mira a tus primos si bailas o no bailas Vamos a ver Si bailas ¿Bailas? ¿Iño? ¿Bailas o no bailas? ¡Suscríbete! o tú bailas con estos primero ¡Roberto Ruiz! ¡Roberto Ruiz! ¡Roberto Ruiz! Bueno, nos vamos a dejar al Blue y nos ponemos de vaqueros ¡Ay! ¡Mi amor! Bueno, abuelo, ya me voy a dormir con el Xevi, a ver si me deja dormir que tengan un maravilloso día ¡Nos vemos! Oye